Segunda jornada de la semana y nuevas caídas en el IBEX 35 y en el resto de bolsas europeas. El selectivo español se aleja de los 9.500 puntos y por tanto también de la resistencia de los 9.544 puntos. A estas horas a media sesión cotiza en los 9.433 puntos con caídas del 0,6%. Le penalizan especialmente los bancos con descensos destacados en Popular, en BVA, en Sabadell o en Bankia mientras que en el lado positivo del selectivo solo 6 títulos destacando las subidas en ArcelorMittal y en Técnicas Reunidas. Los bancos italianos vuelven a escena hoy. Se publica que dos de las principales entidades italianas podrían tener que acudir al fondo de 20.000 millones de euros de ayuda que ha preparado el gobierno italiano para sus bancos con problemas. Los bancos son protagonistas en una jornada en la que miramos también a Estados Unidos y esos 20.000 puntos del Dow Jones de los que ayer se alejó el índice. Un índice que se aleja de los 20.000 puntos mientras que el Nasdaq 100 por el contrario marca nuevos máximos históricos un día tras otro. Vamos a ver qué ocurre en Estados Unidos. Goldman Sachs dice que uno de los principales riesgos para las bolsas en este 2017 es precisamente la transición política que se va a producir en Estados Unidos y les preocupa especialmente las medidas proteccionistas de Donald Trump. Por lo tanto a estas horas caídas destacadas del 0,6-0,7% en las bolsas europeas y muy pendientes de lo que pueda ocurrir en Estados Unidos y especialmente en el Dow Jones.